¡Qué de nuevo familia! Vamos a hablar de esa aplicación que transforma fotos en vídeos y de su empresa creadora. ¡Empezamos! Seguramente ya habéis visto en las últimas semanas esos vídeos en los cuales una foto antigua toma vida, se transforma en vídeo y la gente empieza a compartir los resultados en las redes sociales. La aplicación está hecha por la empresa MyHeritage. ¿Pero qué es MyHeritage? ¿Qué es lo que hace? Bueno, MyHeritage es una compañía que nació en 2003, o sea, ya tiene bastante tiempo, y su objetivo es crear árboles genealógicos de la forma más completa posible. Es decir, es una plataforma en la cual podemos introducir información de nuestros antepasados en forma de árbol genealógico y la plataforma es capaz de cruzar información, cruzar datos entre diferentes árboles para llegar lo más antiguo posible. Actualmente está traducida en 42 idiomas y cuenta con 80 millones de usuarios en la plataforma. Entre las diferentes funciones que tiene, además de la Smart Machine, que es la que cruza árboles genealógicos entre ellos para hacer otros más completos, tiene otras, por ejemplo, de traducción para que podamos buscar familiares en un idioma y que realice la traducción en cualquier idioma para ver si no tenemos algún antepasado que emigró a otro país y cambió su nombre. Una de sus funciones más populares es el Family Tree Builder, que nos permite subir fotos y ponerle información a nuestros antepasados, a nuestros padres, abuelos, bisabuelos, etc. Y además cuentan con un servicio en el cual podemos enviar una muestra de nuestra saliva para que realice un estudio de nuestro ADN y en función de ese estudio saber de qué país provenimos o nuestros antepasados, de dónde eran, y tener un poquito más de información sobre nuestros orígenes. Es decir, resumiendo, que tiene mucha más información que nosotros mismos de nosotros mismos. Pero además de estas funciones específicamente diseñadas para árboles genealógicos, también tienen funciones de restauración de fotos. Es decir, si tenemos una foto antigua de nuestro busabuelo, pues podemos restaurarla con aplicaciones online de la propia plataforma o incluso darle color. Y una de las últimas funciones que ha presentado ha sido precisamente la Deep Nostalgia, que nos permite subir una foto de cualquier rostro y obtener en muy pocos segundos un vídeo de esa foto animada. Podemos poner incluso fotos de estatuas, o no hace falta que sean personas fallecidas, pueden ser personas vivas, o incluso hemos probado para poner fotos de retratos de cuadros famosos y también funciona, como podéis ver aquí, con Napoleón. En la versión gratuita no se pueden subir muchas fotos, está limitado a 5 por usuario, lógicamente podéis crear tantas cuentas como queráis, pero no es el objetivo de MyHeritage. Y una vez obtenida la función, podemos descargar el vídeo, pero siempre con la marca de agua de MyHeritage, para que todo el mundo sepa de dónde viene la función. ¿Y cómo hace ese vídeo? Bueno, utiliza Inteligente Artificial. Para ello lo que hace es alimentar previamente a un programa con millones de sonrisas, con millones de ojos cerrándose, con millones de narices arrugándose, y cuando ese software tiene ya toda esa información guardada, verifica la foto que hemos subido y busca coincidencias. Alguien que tenga unos ojos muy parecidos, alguien que tenga una boca muy parecida, o unos dientes muy semejantes, y al final realiza un montaje con toda esa información que tiene almacenada en su base de datos. Y eso es todo, podéis probarlo con el enlace que os dejamos en la descripción, esperemos que os haya gustado el vídeo, que le des al like, que lo compartáis con los amigos, y por supuesto, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis con la campanita aquí en nuestro canal. Hasta el próximo vídeo.